¿Qué tiene mejor que yo? Amor ingrato, la mujer que ahora tienes No creo que te quiera más, te quiera más Como esta negra te quiere ¿Qué tiene mejor que yo? Amor ingrato, la mujer que ahora tienes No creo que te quiera más, te quiera más Como esta negra te quiere Lo que yo he hecho contigo es amarte tal cual eres Con virtudes y defectos como cualquiera los tiene No con otros intereses que en el amor no conviene Lo que yo he hecho contigo es amarte tal cual eres Con virtudes y defectos como cualquiera los tiene No con otros intereses que en el amor no conviene No con otros intereses que en el amor no conviene Me estás haciendo sufrir Amor injusto, mírame como me tienes Termíname de matar Amor malvado, si es que ya tú no me quieres Desde que vives con ella no sabes cómo me duele Si compartas tu cariño con una de esas mujeres Que viven del timbo, el tambo y a cualquiera se le vende Solo te vuelvo a pedir y si dejaste de quererme Que termines de matarme y que el día que me entierre Me ponga sobre la tumba una rosa y tres claveles No con otros intereses que en el amor no ha 때도 Gracias.